Hola, soy Sid Roth y estoy con los Kilstra. Ya sé que volviste. Dime las llaves que Dios te ha revelado. Es simple, tal como dijiste. Pero, y estas cuatro llaves ya eran conocidas, Sid. Pero lo que él nos mostró es que deben usarse juntas. Es como poner las llaves en la cerradura al mismo tiempo. Están integradas, sería la palabra. Es la palabra que usamos. Integradas, interrelacionadas. En fin, la primera es muy simple. Viene del segundo mandamiento, donde obtenemos nuestras cosas familiares. Solo se pasan a través de generaciones, hasta que alguien las lleva a la cruz. Y entré en el pecado familiar con mi familia. Verás, hiciste una afirmación que Dios, cuando él nos ve, y esto es muy profundo, él no nos ve a nosotros. Él ve todo el linaje familiar. Nunca pensé en eso antes. Así es, bueno, él es el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cierto. Así que es la familia del padre del linaje familiar también. Y en fin, eso nos define, entramos al pecado del padre. No deberíamos, pero lo hacemos. Y luego, además, crecemos en familias y descubrimos que todos creemos que nuestra familia es normal. Pero la realidad es que todas son disfuncionales. Normalmente disfuncionales. ¿Qué te parece? Unas mucho, a otros poco. Bueno, conmigo eso se queda corto, Chester. ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué hay de mí? Normalmente disfuncionales. Tenemos cicatrices en el corazón, es lo que Jesús dijo. Vine a sanar a los quebrantados de corazón. Y pecamos por esas cicatrices. Pero luego esas cicatrices aprendemos que la mente humana siempre trata de darle sentido a lo que sucede alrededor y lo que nos pasa. Y muchas veces le damos sentido y llegamos a la conclusión, debe haber algo malo conmigo. O estas cosas no me pasarían a mí. Así, mis creencias impías, que es como las llamamos, o las mentiras que creemos, son que como mi padre murió y me dejó, debe haber algo malo conmigo. Las personas importantes me dejarán. Y para mí, la forma segura de lidiar con eso fue evitando a otras personas. Y podemos dar otros ejemplos, y estas son mentiras, basadas en la palabra de Dios. Dios no dice que sería un solitario, Él no dice que las personas importantes nos dejarán. Él dice que soy su amado hijo, y esa fue una gran revelación. Así que reemplazas la mentira con la verdad, y la verdad es la promesa de Dios. Y se liberará. Y Dios nos dio un muy buen proceso para superarlo, para lidiar al convertir las mentiras en su verdad. Y esas tres áreas, de pecado ancestral, las mentiras que creemos, el dolor en el corazón, todo eso abre el acceso legal a la opresión demoníaca. Algunos de ellos vienen con el linaje familiar. Abrimos puertas solos y los invitamos. Y el diablo hace su trabajo, que es robar, matar y destruir. Hasta que aprendemos a no dejar que lo haga. Hasta que aprendamos a cerrar esas puertas. Dios le dio a Betsy una visión una vez, y vemos estas cuatro áreas. Estaba cerrando la casa para ir de vacaciones, y había cuatro puertas. Y estaba cerrando cada una. El Señor dijo, ¿por qué cierras esas puertas? Yo dije, porque hay cosas valiosas adentro, y no quiero que las roben. Y Él dijo, es como cerrar las cuatro puertas ministeriales, las puertas de las cuatro áreas de administración. Si las cierras y pones llave, entonces el enemigo no podrá venir a robar las cosas valiosas de adentro. Chester dijo, cuando cierras esas tres puertas, lo demoníaco ni siquiera quiere quedarse, y es tan fácil librarse. Así es. No es gran cosa. Es verdad.